Más de sentas por los cerros Deja su huella en el viento El águila le da el vuelo Y lo corriga el silencio Nunca se quejo del frío Nunca se quejo del sueño El pobre sigue su paso Y lo sigue como ciego Córrele, córrele, córrela Por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Su cabeza es rematada Por cuervos con garra de oro Como lo ha crucificado La furia del poderoso Hijo de la rebeldía Córrela, por ahí, por allá Córrele, 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 córrele que te van a matar Correle, córrele, 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 córrele Correla, rebelde, prósimo, rico de laemia No siguen 20 más 3, porque regalan su vida, su vida Y ellos quieren dar muerte Correle, 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 correla, corre aquí, corre aquí, corre allá Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla, correle que te van a matar ¡Ojé, joré, joré!